Música 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 Chau 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 Da lengua de acá Ifapé jamónποye, álbum joño Iyom Hayoioiom Da lengua de acá Moscapé jamón attributes Iyom Hayoioiom Él va a tu, a mi bebé Os capé jamón Iyom Hayoioiom En que volví mwacha Naie na Gebla En que volví mwacha Naie na Janala Iyo Kibula gube lwesevepilo Iyo Kibula gube lwesevepilo Iyo Kibula gube lwesevepilo Iyo Kibula gube lwesevepilo Iyo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Enki aynía ni mocha, naayene negará Ih oh, dijulo azuel ese velo 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 No, 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 no. No, 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 no.